bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo empley de eurotrack simulator 2 seguimos con la empresa la noche longa seguimos trabajando para terceros y hoy toca el conductor colérico jajajaja temed por vuestras vidas hoy toca la cara b de la conducción vamos a ver vamos a hacer un encargo a ver el precio con el aje me gusta escania podríamos llevar leche en polvo pero para marcas quiero llevar queso de málaga madrid queso vamos a llevar queso de málaga madrid o sea a llevar quesito queso de teta queremos quesito espero que no se note mucho que haya tirones y eso porque estoy subiendo una entrega ahora mismo porque se me ha echado el tiempo encima y tengo que hacer una entrega jajaja está lloviendo jajaja está lloviendo tengo un ibeco no tengo el gps en el remoto en el coche así que tendré que llevar de este llevo un camión de mano line la empresa en mano line así que espero no tener problemas vamos a poner el limpia porque ah vale si no tengo encendido el camión difícilmente vas a poner el limpia perfecto pues vamos a salir sin más estoy muy pegado a la salida no estoy bastante pegado a la salida vamos vamos que te pesa el culo no viene nadie no vámonos chavales bueno a ver también deberíamos poner las luces porque es de noche y aunque tenemos luz en la ciudad no está de mal poner las luces vamos allá que mareo de cámara voy a poner otra vez la central uh estoy en sentido contrario ahora si me descuadra ahora uh frena ahora es que la cámara es una jodienda porque se mueve mucho y tengo que estar todo el rato con el uno ahora bueno continuamos pues pues en verde eso es y bueno llevamos queso de Málaga a Madrid hemos dicho vamos a hacer la entrega y vamos a frenar de que podríamos hablar hoy para hacer más ameno el viaje bueno estamos ya como sabéis a las puertas de agosto el que esté viendo el vídeo más adelante pues yo hablo del momento obviamente a lo mejor estamos en invierno tú dices que coño va a ser agosto si estamos en diciembre bueno pues para mí es agosto ahora mismo y bueno pues me voy a meter a las luces no viene nadie por la derecha no sé quién coño va a venir si es que esta noche no sé debería permitir ni conducir macho y bueno como bien sabéis pues ahí vamos no andale cañita brava ahora estamos empezando agosto todos los juegos que tengo en el canal los pienso pues pienso terminar más tarde más temprano pero todos acabarán finalizando y bueno pues también entrarán nuevas series está claro pero bueno sin descuidar como digo las las otras series que tengo abiertas por supuesto eso es lo primero que quiero decir como si ah vale ha dejado de llevar por si veis alguna serie nueva o algo que estoy haciendo porque me he ido hacia la derecha si hacia la derecha es Murcia esto me pasa por hablar veis me pasa por hablar que me despisto y y tenemos que empezar haciendo una una pequeña incursión por el monte pequeñita la incursión pero pero ya me ha hecho tener que dar la vuelta cuidado con la señal de tráfico despacito que voy otro mamón venga cuantos más quieren entrar otro otro joder no me dejan venga venga mete te caña y métete ahí ya de una vez porque no avanza este camión es estúpido hecho no avanza ahora no avanza el camión no avanza coño si no si estás sobre tierra tío ¿por qué coño no avanzas? no me avanza el camión colega estoy flipando ahora he tenido que poner la cámara aérea porque no es que no me deja incorporarme ¿quieres tirar? no tira joder para atrás sí y para adelante no ¿quieres tirar para adelante ahora? venga madre mía ¿pero qué le pasa a este motor? ¿quieres avanzar? madre mía media hora bueno pues disculpadme por esta pequeña atrancada que no había cojones de salir de ahí dicho mal y pronto y bueno ¿por dónde íbamos antes de liarla? porque estaba diciendo yo algo por cierto mirad el cielo qué bonito es venga antes de que me despiste que lo he dicho que si veis alguna serie nueva más adelante o lo que sea que como siempre sepáis que no os asustéis nada se va a quedar en el tintero sé que hay mucha gente que me pide exclusivamente pues sube X serie sube solo esto sube más de esto no me dicen solo de esto pero si sube más de esto y y con más y con más velocidad pero es que a mí me gusta jugar un poco de todo me gusta ir rotando las series me gusta ir cambiando cada serie que subo es porque me apetece jugar en ese momento también y porque así voy rotando un poquito un rato juego una cosa otro rato otra y así poco a poco vamos disfrutando de todo y bueno ya sabéis que poco a poco todo va rotando así que más tarde o más temprano todo acaba volviendo al canal obviamente cuantas más series más tardo en dar la vuelta a una serie hasta que me juego todas para volver a a la serie de inicio ¿no? pues por ejemplo si tengo 4 1, 2, 3 4 y luego 1 si tengo 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 9 y luego 1 obviamente este camión no anda una punetera nación si es que no me extraña que se haya quedado muerto en el vai-vain es que no corre nada que asco de camión que corre menos que yo que sé ¿será que es que llevo un queso de bola super pesado porque esto no corre ni para atrás y bueno pues pues iba comentando por suerte voy cerrando también series como ya os digo creo que llevo ya 3 3 series cerradas en el canal 3 series terminadas aunque le siguen otras series ¿no? entonces aunque se cierra una se cierra una puerta pero se abre una ventana o al revés o como lo queráis ver es verdad que sí si cierro una serie pero abro otra pues estamos igual o peor ¿no? pero bueno poco a poco cuidado toro que no he visto yo esa salida poco a poco mira que lo tengo puesto ahí en el mapa que poco a poco vamos haciendo cositas cerrando abriendo abriendo cerrando cerrando y abriendo y bueno poco a poco le vamos dando cañita a todo un poco es lo que se trata dar diversidad dentro de lo que se pueda al canal variar lo que se pueda y bueno para tocar todos los todos los palos ¿no? que yo creo que es importante jugar a todo a todos los géneros más o menos a los géneros que obviamente gustan pero bueno también hay juegos que merecen ser la pena ser jugados y ser subidos que me gusta jugarlos más más que otra cosa es que me gusta jugarlos y como me gusta jugarlos pues me gusta comentarlos me gusta enseñaros como lo juego yo al fin y al cabo juegos son más o menos todos hemos pasado por prácticamente los mismos juegos pero claro no es lo mismo como lo juegue yo a como lo juegue otro un claro ejemplo por ejemplo es el remember me que es un juego de los que estoy subiendo yo creo que es el juego más actual como todos sabéis el remember me yo era en principio el único que lo subía y por ejemplo ahora me encanta me agrada y lo paso pipa que fantasma demoníaco Raúl lo esté subiendo jugando y subiendo también y esté disfrutándolo pues ese mismo juego y dos puntos de vista distintos obviamente estoy aprendiendo mucho viéndole porque además como es el de los pocos es que es el único que aparte de mí está subiendo el remember me pues entonces obviamente me da ese ese punto de vista que yo no lo cojo o si me he saltado cosas cuando me he saltado alguna cosa pues él él también me lo está enseñando donde está porque yo me he saltado viéndole jugar me he saltado muchas cosillas por haber ido con prisas o por no haber mirado bien entonces yo lo estoy lo estoy disfrutando bastante mira aquí tenemos a un colega a un colega de la profesión con el pino recién cortado y bueno pues como os digo es muy interesante ¿no? ver ver el mismo juego en otro desde otra perspectiva y sobre todo pues ya cuando te relacionas ¿no? con con la gente vas conociendo gente vas hablando con ellos hasta incluso juegas con algunos juegas con gente que vas conociendo te lo pasas bien te ríes charlas bien pues haces un poco un poco de amistad ¿no? haces un poco de amistad te eso te haces más sociable con la gente y bueno pues aparte de conocer gente y por supuesto hay que ser sociable ¿no? en el sentido de decir coño yo conozco gente personalmente obviamente eso está claro yo tengo gente conocida amigos obviamente pues por todo el mundo ¿no? y conocidos y gente con la que sales con la que entras es lo típico ¿no? obviamente hay que tener amigos yo los voy a llamar hay gente que dice amigos reales amigos no reales o amigos ficticios ¿no? son amigos físicos porque los tienes físicamente aquí en tu sitio donde vivas y estos son también colegas o amigos pero obviamente no físicos no te relacionas con ellos de la misma manera pero es otra forma de relacionarte igualmente valedera y con la que aprendes hablas charlas tienes otros puntos de vista compartes o no opiniones en fin conoces gente de otros sitios obviamente eso también ayuda las costumbres o los o la forma de ser dependiendo también del sitio en fin eso es abrirse ¿no? al mundo ¿no? obviamente tú viviendo en una ciudad solamente puedes conocer a la gente de tu ciudad es obvio no no puedes hombre puedes viajar está claro ¿no? obviamente dices hombre puedes viajar y conocer el mundo exactamente es otra opción es un viaje temporal digamos es un viaje momentáneo y mientras que de esta forma es un viaje continuo o sea todos o prácticamente todos los días pues lo podría ser todos los días pero semanalmente mensualmente conoces y hablas con gente que no están en tu misma ciudad que no los conoces personalmente o sea en persona física pero sí que los tratas y bueno y que con la que charlas con la que comentas con la que como ya os digo pasas un buen rato haciendo lo que te gusta también con lo que disfrutas ellos también disfrutan pues de puta madre ¿no? todo perfecto por eso es importante y yo no sé como coño he llegado yo a sacar este tema porque yo creo que estaba hablando de los juegos que a lo mejor si veis algo de cariño no sé como coño he divagado yo en este tema en fin con esta noche estrellada que creo que llevaron dos veces que me tocó conducir de noche y lloviendo no sé si ha sido quitar el skin de nieve y me han dicho que no voy a ver la luz del sol en años porque madre mía y bueno pues aparte de eso como ya os digo estamos en agosto ahora mismo está la cosa paradita en cuanto a lanzamientos en cuanto a novedades de juegos pero bueno yo en realidad novedades 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 solo subo el remember me el far cry 3 ya tiene su tiempo ha salido hasta la expansión y la expansión ya tiene su tiempo o sea lo que es realmente novedad 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 es el remember el resto son juegos bueno y el league of legend que nunca está de más pero claro el league of legend novedad tampoco es aunque esté de moda o siempre esté de moda o en fin ya me entendéis aunque sea actualidad no quiere decir que sea novedad exactamente no confundir actualidad con novedad y uy madre mía que no he visto a este hombre que se me venía y bueno pues ha agradado el punto solo solo decir eso que yo disfruto jugando de todo si puede ser novedad bien podría subir más novedad si a mi me diera la gana podría yo sé que podría subir posiblemente Assassin's Creed 3 podría subir Tomb Raider podría subir juegos de novedad el de Last of Us no porque es exclusivo de la Play 3 y repito no tengo capturadora de Play 3 por lo tanto no voy a subir juegos que a mi modo de ver no se vean en condiciones porque primero no me gustaría por mí y si no me gusta a mí no le va a gustar algo que no me gustaría hacer no voy a transmitir ese gusto entonces como no me gustaría obviamente no puedo ni voy a capturar lo típico todo lo exclusivo de Sony New Uncharted que me encantaría subir todos los Uncharted ni The Last of Us ni Kratos ni pollas en ollas pero sigue habiendo juegazos increíbles por ejemplo toda la saga Assassin's Creed que ya me he pulido el primero voy a por el segundo y a ese ritmo que voy pues tarde o temprano llegaré al 3 más tarde que temprano porque con el 2 voy a tener tela porque el 1 es el más corto entre comillas ya que es siempre hacer lo mismo el 2 si me va a llevar más tiempo terminarlo luego la hermandad me va a llevar tiempo el Revelati me va a llevar tiempo o sea que no creo que llegue al 3 en bastante tiempo sobre todo si sigo rotando como creo que voy a seguir con todos los juegos sobre todo porque hay juegos muy muy largos todavía que me queda mucho por terminar y cuando los acabe posiblemente lleguen otros eso es lo que estamos comentando siempre que no se acaba y se acabó no es que se acaba y viene otro pues bueno de momento es como me gusta hacerlo pero bueno habrá un poquito de todo siempre yo creo que está bien también salirse de lo de lo de lo típico de siempre siempre lo mismo pues yo creo que eso también aburre es obvio que cuando empecé bueno cuando empecé empecé por por empezar como quien dice en realidad no tenía pensado ya sabéis que empecé subiendo Final Fantasy IX pero porque quería tener primero quería rejugarlo y luego quería tenerlo guardado pues para verlo yo mismo incluso verlo cuando me apetece cuando me apeteciese por eso solo y exclusivamente me hice Final Fantasy IX y me centré en Final Fantasy IX que es el primer juego del canal que está terminado pero del tirón o sea ahí no había ni juego en medio ni puñetas era solo y exclusivamente Final Fantasy IX y obviamente cuando me lo cuando me lo pasé ya tenía la suficiente gente que se fue metiendo como para empezar a pensar bueno pues si esta gente le ha gustado el Final Fantasy IX y solo el Final Fantasy IX porque no había otra cosa bueno había League of Legends pero pero muy de vez en cuando digo pues pues si les gusta eso pues les gustará incluso si ofrezco más variedad y si juego a juegos que me apetece jugar en ese momento pero además ofreciendo variedad y poco a poco por eso fui y de hecho es como estoy ahora mismo subiendo variedad pero lo que me apetece en el momento que me apetece y poco más me apetece jugar Spyro me apetece jugar Metal Gear que no acabé y ahora estoy con el 2 encantado me apetece jugar todo me apetece jugar cosa que me apetece jugar cosa que juego es verdad que ahora tengo muchos juegos abiertos hay juegos que no son precisamente series como puede ser por ejemplo esta esto no tiene por qué ser una serie esto es una entrega esporádica siempre es lo mismo no tiene finalidad bueno si puedes hacer más cosas y todo pero vamos la finalidad de este juego es que no acaba nunca porque nunca puedes dejar de entregar pedidos o sea no tiene fin esto tiene fin en que tú quieras meterle el corte por ejemplo el fútbol con el pro me pasa igual porque con el pro tampoco tiene fin el fin es cuando yo quiera decir hasta que hemos llegado hasta que hemos llegado en fin esos juegos que no tienen fin ni principio ni fin solamente hasta que yo quiera y poco más en ese sentido poco más por lo demás decir pues eso que que yo estoy llevo ya no sé cuánto llevo ya con esto desde marzo me parece que empecé a subir o sea la cuenta sé que la tengo registrada desde hace más de año y medio pero la registré desde que me hice el correo de gemelio en realidad y lo y lo asocié no por otra cosa porque yo en realidad no era activo en youtube nada más que lo típico de ver algún vídeo que te gusta en el momento pero no ni interactuar ni puñetas ¿no? pero vale voy a quitar las luces ya bueno el delante sigue teniendo las luces puestas yo voy a dejarlas vale coño si se ve bien yo ya voy a quitar las luces pues vale tanto con todas las luces puestas ya de día y bueno pues lo dicho ¿no? que se me ha hecho de día y todo vaya travesía nocturna que se te hace de día no viene nadie por la derecha ¿no? voy a meter aquí la envolvente y bueno vamos a ir denominando la velocidad he dicho que iba a ser colérica pero tampoco me la he jugado mucho no hemos hecho ningún atropello raro no hemos tenido golpes interesantes estoy decepcionando a mis fans ¿eh? mis fans que esperan a un conductor más rabioso más colérico y sin embargo me está saliendo salvo por la salvo por la gilipollez que he tenido de irme por la derecha cuando era recto y he tenido que ahí frenarme y darme y esperar para sacar el camión de 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 la salida de la derecha de la salida pues salvo ese pequeño incidente de momento de momento que no quiero decir que sea todavía definitivo de momento no hemos tenido ninguna incidencia peligrosa y y eso lo he dicho que yo creo que cada uno tiene su forma ¿no? como estaba diciendo llevo ya desde marzo me he quedado por ahí desde marzo voy más o menos subiendo un vídeo cada día iba subiendo un vídeo cada día o más sé que llevo ya muchísimos vídeos subidos gente que normal que no llegue el ritmo que llevo es que yo a veces no lo llevo ni yo soy el que me subo los vídeos ni yo mismo me llevo el ritmo porque mínimo es un vídeo al día prácticamente seguro asegurado ese vídeo es convalidado prácticamente te lo convalido yo de gratis pero luego puede ser dos o tres incluso a veces creo que me han llegado a contabilizar que he subido hasta cuatro vídeos en un día cosa verdaderamente brutal ¿no? y bueno pues es normal que que no se lleve el ritmo ya digo que no lo llevo ni yo pero bueno como dentro de esos cuatro vídeos no son cuatro de la misma serie he ahí ojo ojo y ojo he ahí el tema que es que no son cuatro vídeos de la misma serie ni del mismo género incluso entonces son cuatro vídeos pero en realidad para un para un propio digamos espérate que viene este por la derecha creo que no voy a tener problema para un para un suscriptor por ejemplo que solo esté por un por un vídeo digamos porque puede haber gente que solo le guste un estilo o un juego en concreto no tiene por qué gustarle todos pues entonces para ese si su juego está entre esos cuatro en realidad es solo su es solo su juego o su vídeo entonces en vez de ser en vez de esperar por ejemplo cuatro días a que le llegue el vídeo pues ese mismo día ya tiene su vídeo es un ejemplo por ejemplo por eso en realidad no me no me importa subir si un mismo día son cuatro como si si puedo subir ochenta lo que pasa que solo puedo lo que pasa que solo puedo subir pues no puedo subir todo lo que quiero porque me es imposible yo también también tengo vida yo también quiero hacer otras cosas que no sea solo jugar o grabar yo también hago otras cosas coño como todo el mundo todo el mundo salimos todo el mundo entramos todo el mundo hacemos de todo pero bueno si me tiro un rato disfruto grabando pues como dicen muchas veces no lo vas a dejar si estás disfrutando si estás grabando estás de puta madre quieres tirarte otra hora o dos horas más grabando pues lo vas a hacer entonces aprovecha si por eso hay días que subo menos porque he grabado menos hay días que subo más porque he grabado más prácticamente todo lo que veis es instantáneo o sea podría decir ahora mismo que son las las nueve de la noche del día 30 y ya veréis a qué hora y qué día se ha subido el vídeo prácticamente será inmediato porque en lo que tarde en renderizarlo y en ponerlo a subir dado que hay un vídeo subiéndose ahora mismo en cuanto ese vídeo acabe de subirse este termine de renderizarse estará ahí si es que no hay más es hecho y puesto y bueno pues hablando de todas esas tonterías hemos llegado ya a Puerto sin incidentes cosa que me sorprende principalmente a mí y ahora metemos aquí la entrada nos metemos y a ver si aparcamos medianamente bien vale vamos a vamos a intentar aparcar rectos ya que creo que es la mejor forma de de aparcar aquí cómo está la cosa nos ha quedado bien ¿no? alejo madre mía madre mía si es que la verdad que engancha aparcada de dentro porque es que es profesionalmente joder madre mía estoy hecho un crack macho fijaos estoy hecho un crack crack es poco ala ahí te quedas aparcadísimo perfecto chicos pues para dentro excelente trabajo queso entregado de Málaga Madrid sus kilómetros su tiempo acumulado su combustible consumido su experiencia y todo y pues ahí lo tenemos nivel 3 ya vamos a pasar vamos a darle un puntito más a ADR y lo dicho chicos nos vemos en el siguiente capítulo de Eurotracks y monitor 2 que esto siempre también aparte de ser cíclico me gusta porque así hablamos aunque hoy me he divagado sobre yo que sé ya no sé hay veces que no sé de lo que hablar y empiezo a hablar tonterías se me va la olla y bueno pues nos vemos en el siguiente gameplay como siempre gracias a todos los que estáis ahí espero que lo disfrutéis como yo lo hago nos vemos ay que a gusto me he quedado todo crujido nos vemos adiós